Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver un ejemplo de la interfaz Z. Continuando con el tema de colecciones aquí en Java. En el video anterior vimos un poco sobre Map y HashMap. Y recordar que HashMap es la implementación de la interfaz Map. Y con esta interfaz, que es un tipo Collection, vamos a poder almacenar datos asociando una llave a un valor. Si recuerdan, nosotros estábamos asociando con Map y HashMap, por ejemplo, pares de palabras como Flor y Números. ¿Sí? Por ejemplo, Flor y la calificación 100. Y, o también, Juan y 90. Por dar un ejemplo, pues, esto lo hicimos con Map y con HashMap. Ahora vamos a ver Z y HashZ. De igual manera, Z es una interfaz a la cual podemos implementar de diferentes maneras. Y esto nos va a ayudar a que podamos obtener una funcionalidad distinta de estas colecciones. Que las colecciones son grupos de objetos. Antes de continuar, les invito a que vayan a mi canal Flortronic. Aquí tengo el nombre. Y a mi otro canal, el Baúl de Florcita, donde tengo varios temas interesantes como este que está aquí. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo de la interfaz Z y tenemos que importar a Z y a HashZ, que pertenecen al paquete Java.util. Vamos a crear un conjunto de frutas. Es decir, como se puede hacer, como un almacén, donde almacenemos nombres de frutas. Y para eso vamos a utilizar a Z y a HashZ. Por lo cual, vamos a poner Z, String. Le vamos a dar un nombre, le voy a llamar Frutas. Y vamos a poner New. Pongo NewHashZ porque esta es una de las implementaciones que vamos a usar. Esta no es la única implementación que podemos hacer de Z, sino que podemos hacer otras. Pero con esta implementación que estamos haciendo con HashZ, por ejemplo, podemos usar en vez de HashZ, podemos utilizar otra implementación que se llame Triset. Y también tendríamos que importar aquí. Y la diferencia entre HashZ y Triset es que, por ejemplo, con HashZ nosotros vamos a poder almacenar conjunto de datos, en este caso, nombres de frutas, sin que se repitan esos nombres de frutas. Y, por ejemplo, si nosotros almacenamos, vamos a suponer manzana, pera, naranja, manzana, pera, solamente se almacenarían manzana, pera y naranja una vez. Estas dos quedarían descartadas ya que no se permiten duplicados. Eso es una de las funciones de HashZ. Pero, si utilizamos en vez de HashZ, Triset, además de no permitir duplicados, vamos a ordenarlos. Ordenarlos porque este es otro tipo de funcionalidad de la implementación. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno, no se preocupen, sí. Y, bueno, ya tenemos esto. Con Set, alguna de las características es que no se permiten duplicados, pero no hay un orden garantizado. Es decir, no vamos a poder garantizar que los datos estén ordenados. Y, además de esto, podemos implementarla con HashZ, con Triset, podemos hacerlo también con LinkedHashZ. Y, pues, son diferentes funcionalidades. Con HashZ, con esta clase, vamos a poder implementar a la interfaz Set, ¿sí? Y vamos a utilizar una tabla Hash para poder almacenar los elementos, en este caso los nombres de frutas. Ahora, ya tenemos esta implementación. Ahora, lo que vamos a hacer es que con el nombre, ya tenemos aquí nuestro almacén que va a ser de nombres de frutas. Entonces, utilizamos a Add y le vamos a pasar una String que vamos a darle nombres de frutas. Pera. Voy a poner manzana. Vamos a poner, ¿qué otra cosa puedo poner? En plátano. Vamos a poner, vamos a poner, arándano. Vamos a poner otra vez, mango. Y ya con estas. Con HashZ no vamos a permitir duplicados, como por ejemplo, duplicados. Aquí tenemos manzana y tenemos pera, dos veces, ¿sí? Con HashZ, pero al momento de mostrarlos no vamos a garantizar el orden. Pero con TreeSet, además de que va a impedir los duplicados, nos va a ordenar esos elementos. Entonces, ya tenemos estos datos agregados. Vamos a utilizar un Forish para poder mostrar esos elementos. Entonces, vamos a tener una variable temporal a la cual le voy a llamar F. Y allí vamos a ir almacenando cada uno de esos elementos. Y vamos, ¿cuáles elementos? Pues los elementos de nuestro conjunto frutas, así se llama el conjunto. Cada uno de esos elementos de frutas temporalmente van a estar aquí en F. Es decir, vamos a ir recorriendo ese conjunto, elemento por elemento, y vamos a ir añadiendolo de manera temporal en la variable F. Y vamos a ir imprimiéndolo, ¿sí? Aquí F. Luego, este resultado no va a mostrar duplicados, pero no vamos a poder garantizar que estén ordenados. Vamos a ejecutar esto. Y vemos que están los elementos no duplicados, pero no están ordenados. ¿Sí? O sea, no lo estamos garantizando. Vamos a añadir otro elemento y aquí vamos a poner... Vamos a poner frambuesa. Frambuesa. Y vamos a añadir... ¿Qué otra cosa? Piña. Ahora, vamos a imprimir esto. Y vemos que no está el orden como quisiéramos, pero no hay duplicados. Ahora, si utilizamos la implementación en vez de HashSet, utilizamos TreeSet. Pues lo único que vamos a cambiar es esto. Y con TreeSet, además de que no va a haber duplicados, vamos a garantizar el orden. Van a estar ordenados de manera alfabética. Vamos a ver si eso es cierto. Y aquí, miren, están ordenados y aparte no hay duplicados. Bueno, esa es la diferencia entre HashSet y TreeSet. Y también podemos usar LinkedSet, LinkedHashSet, pero eso lo vamos a ver en otro video. Bueno, espero que este video les haya ayudado.